Prepárense porque lo que pasó ayer parece sacado de una serie de ciencia ficción. Comencemos por el principio, 12 del mediodía. Luego de que Suelta la Sopa revelara en primicia el día, la hora y el lugar del evento, decenas de medios se reúnen por fuera del Museo Casa de la Bola en Ciudad de México en medio de los preparativos de la boda. A pesar de que Niñel había negado la boda, una vez más lo hizo para despistar. Por aquí están bajando parte del equipo de música, chicos. Un grupo de trabajadores preparan el evento contrarreloj, pero el silencio es máximo. Les prohibieron hablar sobre este tema. Hasta que estalló la bomba. Compañeros, tengo información de última hora, la boda de Niñel Conde corre peligro. La alcaldía de la delegación, Miguel Hidalgo, basándose en la ley, emitió este comunicado diciendo que el evento quedaba cancelado por celebrarse sin cumplir las reglas impuestas por la pandemia. Se le pidió al recinto que no realizara ningún tipo de eventos de corte social. Estuvimos en contacto con la actriz Niñel Conde y entendió perfectamente, con gran sensibilidad, de que se tenía que suspender dicha actividad el día de hoy. A partir de las declaraciones del alcalde, ahora sí comenzó el lamentable espectáculo. En medio del escándalo y a toda prisa, comenzaron a recoger el catering, las flores, las sillas. ¿Pero dónde? ¿Pero dónde los tocos? Dice que se cancela, llegaron las autoridades de la delegación Miguel Hidalgo, aún no se pueden hacer bodas. Estoy de acuerdo que no se hagan este tipo de eventos. Y ya ve que le dijeran que nomás 40 personas. Y a solo una hora para que comenzara la boda, decidieron mover todo a otro lugar. Y claro, la prensa los persiguió. Eran las 3 de la tarde. Comenzó así una persecución de película. Seguimos a los fotógrafos, a los responsables de la comida, a los que colocaron el altar improvisado. A las 6 de la tarde llegamos a este fraccionamiento de lomas verdes. Ninel Conde decidió a última hora celebrar el enlace en la casa de una amiga y se formó tremendo zafarrancho. Ninel y a Larry el evento se les había ido de las manos. El descontrol fue tal a la entrada del fraccionamiento que los realizadores del evento se pusieron nerviosos y amenazaron con golpear a nuestro camarógrafo. Los vecinos llamaron a la policía que se presentó en el lugar armada. El descontento de los habitantes del fraccionamiento era evidente. ¿Adentro se pueden hacer fiestas? No. Son muchos inconvenientes para los condóminos. En el lugar se presentaron la delegada del ayuntamiento y el apodrado del fraccionamiento preocupados por el descontrol. Vamos a tomar algún tema de sanción dentro del comité y dentro de la asociación de condóminos. Y en medio del caos comenzaron a llegar los invitados. El primero, el productor Alejandro Gou, amigo de Ninel. Nada, la verdad, pues ahora sí que nos avisó dos horas antes de que había cambio de lugar. Y bueno, pues aquí estamos acompañándolo muy contentos. Y bueno, pues ahora sí que qué bueno que lo pudo solucionar. Sin decir una sola palabra, llegó la actriz Bárbara Torres y luego la hija de Ninel con Ari Telx, Sofía, a pesar de que se decía que estaban distanciadas. Pero para ese momento, el bombón asesino y Larry Ramos ya eran marido y mujer, pues contra viento y marea, a pesar de todos los factores en su contra, lograron jurarse amor eterno. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!